Ya, dímelo Yagi, dímelo YM, Fresh Music Fuiste una estrella fugaz, nunca pude Per el deseo que yo tanto anhelaba Y me vi solo y perdido, sin rumbo ni camino Solo quería que permaneciera Que nunca te fuera, en mi vida tú dejaste llevar Pero llevo años caminando solo Ya no dudo de mí ni de mi entorno Solo pienso en mirar hacia adelante Un paso a la vez pero constante Luna, lunera, casca velera Ya no la tengo pero que mata Si yo pudiera tenerte siempre Ni me imagino que pueda pasar Luna, lunera, casca velera Ya no la tengo pero que mata Mi dulcito de coco, cuánto me aloco Solo con verte empiezo a volar Te siento mía Y no creo que esto sea normal De noche y de día Yeah, no te dejo de pensar Llevo tiempo tratando de tenerte Que cuando te tenga no te soltaré Mi mente está loca tratando de entenderte No encajan las fichas, no las forzaré A pesar de todo sigo mi camino Y si me tropiezo no pienso en caer Ponte pa' lo tuyo, yo sigo en lo mío Que es lo que vivimos, quedo en TVT Luna, lunera, casca velera Ya no la tengo pero que mata Si yo pudiera tenerte siempre Ni me imagino que pueda pasar Luna, lunera, casca velera Ya no la tengo pero que mata Mi dulcito de coco, cuánto me aloco Solo con verte empiezo a volar La vida es un ciclo y el tuyo cerró Quedaron recuerdos y el resto murió Pasado, pisado, ya no queda nada Me voy pa' la calle por una mejor Solo quería que permaneciera Que nunca te fuera En mi vida tú déjate llevar Luna, lunera Si yo pudiera tenerte siempre Luna, lunera, casca velera Mi dulcito de coco, cuánto me aloco Luna, lunera, casca velera Luna, lunera, casca velera Gracias.